¡Hola amigos y amigas! ¡Hoy es un gran día! ¡Tenemos muchos obsequios para ustedes! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un obsequio color marrón! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es la Potranca Margarita! ¡Oh! La Potranca Margarita a la granja hoy llegó Con su cola bien peinada y su piel brillando al sol ¡Miren! ¡Es un obsequio color rosado! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el Lobo Beto! ¡Oh! Allá en el campo hay una granja Con animales les particulares El perro hace guau guau Y la gallina coco La vaca mu El pato guau guau y el sapo crom crom ¡Miren! ¡Es un obsequio color blanco! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es pajarón! ¡Wow! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá Desde la granja de Zenón Les deseamos un feliz día Y que sean siempre muy felices ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos y amigas! ¡Hola Juan! ¿Saben? ¡Hoy es un gran día! ¡Tenemos muchos obsequios para ustedes! ¿Quieren verlos? ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un obsequio color rojo! ¡Bravo! ¿Quieren ver qué hay dentro? ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es la vaca Lola! En la granja de Zenón ¡Ia ia o! Una vaca hace un ¡Ia ia o! Se hallo mumu 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 En la granja de Zenón ¡Ia ia o! ¡Vamos vaquita! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es un obsequio color violeta! ¿Quieren ver qué hay dentro? ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el caballo percherón! En la granja de Zenón ¡Ia ia o! ¡Un caballo hace ¡Ia ia o! ¡Sí! ¡Ii ii ii! ¡Ii ii ii ii! En la granja de Zenón ¡Ia ia o! ¡Ajá! ¡Qué genial! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Otro obsequio! ¡Es un obsequio color anaranjado! ¡Qué divertido! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el gallo pinto! En la granja de Zenón Adiós Adiós Hola amigos y amigas Hola Juan ¿Saben? Hoy es un gran día Tenemos muchos obsequios para ustedes ¿Quieren verlos? ¡Sí! Miren, es un obsequio color amarillo ¡Bravo! ¿Quieren ver qué hay dentro? ¡Sí! Abre, abre, ¡sorpresa! ¡Es la gallina bataraza! ¡Yay, ay, ay! ¡Sí, co, co, co! ¡Co, co, co, co! ¡Co, co, co, co! ¡En la granja de Espenón! ¡Yay, ay, ay! ¡En la granja de Espenón! ¡Qué divertido! ¡Sí! Miren, es un obsequio color ¡Verde! ¡Wow! ¿Quieren ver qué hay dentro? ¡Sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el lorito Pepe! ¡Hey! ¡Sí, jajaja! ¡Iay, ay, 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 o! Un lorito hace... ¡Iay, ay, ay, ou! Se oye... En la ganja de Espenón ¡I-A-I-A-O! ¡Lolito! ¡Qué genial! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Otro obsequio! ¡Es un obsequio color azul! ¡Qué divertido! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es la chancha Doña Pancha! ¡Oh! ¡En la granja de estelar! ¡I-A-I-A-O! ¡Una chancha! ¡Hace oink! ¡I-A-I-A-O! ¡Se oye oink 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 oink! ¡En la granja de cenón! ¡I-A-I-A-O! Desde la granja de cenón les deseamos un feliz día y que sean siempre muy felices ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí en la Granja! En la Granja de Zenón ¡Ia ia o! Un lorito hace ¡Ia ia o! ¡Otro huevo sorpresa! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ahora que sepa! ¡Sorpresa! ¡Uh! ¡Uva! Allá en el campo hay una granja con animales Les particulares Último huevo sorpresa M Ahora que sea Sorpresa M Manzana En la granja de Zenón Ia ia o Un lorito hace Ia ia o Naranja Uva Manzana Que rico Que divertido Adios Adios Hola amigos Hoy Zenón se tomó un día de descanso ¿Quieren jugar conmigo? Si Un huevo sorpresa Que será Ve larga A mi no me gusta Las sorpresas Zenón Sorpresa Ve larga Banana En la granja de Zenón Ia ia o Un lorito hace Ia ia o Otro huevo sorpresa Ahora que sea De De Durazno Durazno En la granja de Zenón Ia ia o Un lorito hace Ia ia o Último huevo sorpresa Ia ia o Ia ia o Ia ia o Se Ia ia o Se 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 ¡Hola amigos! ¡Vamos a aprender con la ayuda de Huevo Bartolito! ¡Sí! ¡Llegó el momento de saltar! ¡Tres, dos, uno y... ¡salta huevito! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué divertido! ¡Muy bien Bartolito! ¡Qué divertido! Amigos, ¿saben de qué color está pintado Huevo Bartolito? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es color rojo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ok! Ahora vamos a bañar a Huevo Bartolito para que quede limpio y reluciendo otra vez ¡Sí! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantástico amigos! ¿Quién será? ¿El próximo Huevito Pintado? ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Sí! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren a los nuevos huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué divertido! Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Pepe, Huevo Bacalola y... ¡Oh! ¡Es el Huevo Don La Pancha! ¡Wow! ¡Un momento! ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! A ver... Creo que allí está... ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Bacalola! ¡La vaca no da la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La vaca no da el yogur! ¡El queso y que eliges tú! Por la mañana yo bebo la leche chocolatada También me gusta untar manteca en un rico pan ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Vamos a buscar al Huevo Loro Pepe! ¡Sí! A ver... Creo que allí está... ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre... ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Loro Pepe! ¡Abre! 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 Pepe x2 ¡Abre! ¡Abre! Pepe x2 ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Chancha Doña Pancha! La Chancha, la Chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar ¡Oin, oin, 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 oin! La Chancha, la Chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Doña Pancha! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! A ver... Mmm... Creo que allí está ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gancho que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! 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 ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La gallina muy curiosa! ¡Hola amigos! ¡Hoy es la carrera de los huevitos de la granja! ¡Y hay nuevos participantes! ¡Wow! ¡Son los huevitos de Canciones del Zoo y Beachy Kids! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡La patita Lulu! ¡Coco el caracol! ¡La vaca Lola! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Estoy muy emocionado por jugar! ¿Ustedes? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren todos esos obstáculos y vallas! ¡Eso es patita Lulu! ¡Qué gran salto has dado! ¡Wow! ¡Creo que los está pasando! ¡Vamos huevitos! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡La patita Lulu ha llegado primera! ¡Tengo una mancha aquí, aquí, aquí! ¡Tengo una mancha acá, acá, acá! ¡Tengo una mancha loca que se mueve sin parar! ¡Tengo una mancha aquí, aquí, aquí! ¡Tengo una mancha acá, acá, acá! ¡Tengo una mancha loca que se mueve sin parar! ¡Veamos nuevamente cuando llega la meta! ¡Qué divertido! ¡Amigos! ¡Tengo una mancha aquí, 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 aquí! ¡Tengo una mancha! ¡Tengo una mancha allá! ¡Han llegado primero! ¡Qué genial! Coco, Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita es en un tronco Veamos nuevamente cuando llega a la meta ¡Buen trabajo, Bartolito! ¡Qué divertido! ¡Ahora sí! ¿Vemos la ronda final? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Los huevitos han comenzado muy parejos! ¡Eso es, Lola! ¡Qué salto has dado! ¡Vamos huevitos! ¡Ya llegan! ¡Bravo! ¡Lola ha llegado primera! ¡Qué genial! ¡La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche ¡La vaca no da el yogur! ¡El queso eliges tú! ¡Por la mañana yo bebo la leche, manteca y dulce de leche! ¡La leche chocolate! ¡Para más videos! ¡Adiós! 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 ¡Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Gracias!